Y ahora irse a tocar la canción de Juanelo, Adiós Amor. Adiós Amor, el descanso perdido, Sé que solo has fingido, Sé que de ti todo es maldad. Adiós Amor, el descanso perdido, Sé que de ti todo es maldad. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!